No lo podemos creer, Ninel Conde da una lamentable noticia, definitivamente nos cayó de sorpresa. Quédate hasta el final en Famous Close Up para que puedas descubrir qué fue lo que hizo nuevamente el bombón mexicano. Amigos, cuando se trata de Ninel Conde definitivamente todos conocemos que su vida es más pública que privada. Ella no se reserva absolutamente nada y en cuestión de segundos que ella habla acerca de sus romances, acerca de su vida laboral, pues todo comentario se hace viral. En muchas ocasiones se tildan hacia el lado negativo ya que Ninel Conde se ha visto involucrada en muchas situaciones que la dejarían muy mal parada como madre y como mujer ante los medios de comunicación. Sin embargo, todos sabemos que Ninel Conde pues tiene una larga trayectoria artística. Ella comenzó hace 23 años en el mundo del espectáculo, haciendo teatro, cantando, etc. Hacía demasiadas cosas y fueron muchos proyectos que impulsaron su carrera, entre ellos cuando participó en esta famosa telenovela juvenil RBD. Definitivamente, Ninel Conde se ha convertido pues en una de esas estrellas latinas y sobre todo ese bombón sensual que todos seguimos a través de las redes sociales y para muchos pues quizás represente un tipo de influencia en su vida. Sin embargo, nos acabamos de enterar de una terrible noticia y completamente devastadora que involucraría la carrera artística de Ninel Conde. Ninel Conde el día de hoy pues le comentó a los medios de comunicación que va a cerrar un ciclo en su vida artística y que después de 23 años ha tomado la decisión de retirarse completamente de los focos artísticos. Han sido muchos los comentarios al respecto de esta situación ya que no entendemos por qué Ninel Conde lo estaría haciendo precisamente en los problemas en general que está metida en este preciso instante como lo es la custodia de su pequeño Emanuel y también pues ese romance que tiene con Larry Ramos a quien todo el mundo conoce como el gran ladrón de los Estados Unidos. Sin embargo, Ninel Conde aclaró que todavía estaría sacando un último disco y ella a través de una entrevista nos dijo lo siguiente Estoy ahorita por grabar mi disco, un nuevo disco que estamos planeando. Es un disco muy importante para mí, va dedicado 100% a mis hijos. Creo que con eso estaré cerrando un ciclo de vida a nivel artístico. También recordemos que Ninel Conde estuvo parada durante todo el confinamiento dado que la mayoría de sus shows los hacía a través de bares y sitios nocturnos y por ende pues aparentemente se quedó sin dinerito y la estaba pasando bastante mal. Sin embargo, hay personas del medio quienes comentan que Larry Ramos la estaría manteniendo. ¿Será que Larry Ramos es la causa principal de su retiro? No sé qué dicen ustedes, pero otra de las cosas que comentó Ninel Conde es que ella actualmente está haciendo la producción de una obra de teatro que se llama A Oscuras y de hecho con esto fue que ella confirmó y encendió las redes sociales ya que fue el punto inicial donde ella habló pues de su retiro y ella dice así Terminando esta temporada de teatro pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista El ritmo de su faceta como artista sería prácticamente apagarla ya que ella a sus 40 y pico de años porque realmente no sabemos con exactitud cuál es la cifra exacta pues todavía está dando mucho pero últimamente como les comenté ha bajado sus presentaciones, ha bajado ante los medios públicos porque se ha visto relacionada con personas que no son gratas para nadie. Este mismísimo Larry Ramos quien es acusado en Estados Unidos de robar más de 28 millones pues aparentemente la tiene muy enamorada y alguien quien se pronunció al respecto fue nada más y nada menos Niurka Marcos quien no dejó esa boquita callada y nos hizo reír a todos con este comentario Ya ella tiene esa personalidad y característica de buscarse ese tipo de hombre así cabrón c***tos son los que a ella le mojan el c***tos mi amor si te picas ráscate como dice Niurka que opinan ustedes acerca de todo esto ya los quiero leer en los comentarios y por supuesto no te olvides de que nos vamos a ver en la próxima de Famous Close Up así que suscríbete en el botoncito rojo nos vemos